Música Hugo, ¿pero qué faz? ¿Has visto que era maravilloso el globo? Pero si ha hecho no es un globo Sí que es un globo Sí que es un globo Porque mira, no pinta más Y mira cómo vola Hugo, eso no es un globo Si volvemos un globo Teniu de mar a ganar-li del vell Nens y nenes Si volvemos una sorpresa Teniu ganar-li del vell Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias!